Solo un amor tan grande Pudo soportar tanto dolor Que aceptó el calvario y fue reo de muerte Y muerte de cruz Para que brillara la luz En medio de las tinieblas Solo un amor tan grande Puede dar la vida por los demás Y se entregó Jesucristo Para levantarnos de nuestra debilidad Y con su gracia alcanzar El pecado derrotar Y llegar a la santidad Solo un amor tan grande Pudo soportar tanto dolor Que aceptó el calvario y fue reo de muerte Y muerte de cruz Para que brillara la luz En medio de las tinieblas Y se entregó Jesucristo Para levantarnos de nuestra debilidad Y con su gracia alcanzar El pecado derrotar Y llegar a la santidad Y llegar a la santidad Y se entregó Jesucristo Para levantarnos de nuestra debilidad Y con su gracia alcanzar Y con su gracia alcanzar El pecado derrotar Y llegar a la santidad Y con su gracia alcanzar El pecado derrotar Y llegar a la santidad